Canceló todo lo que sucedió el proceso, la fase 5, el día 10 y 11, debido a que hubo inconsistencia en la plataforma, desde la madrugada que hice el primer examen, pues se notó la inconsistencia, debido a ella la plataforma demoró casi 55 horas en mantenimiento. Entonces, esperemos que ya esté funcionando, como vemos, esa es una especialización tecnológica, está mi nombre, no hay inconveniente en ello, la voy a hacer, y la idea es que con esta, pues podamos testear si ya la plataforma está correctamente. Listo, sin más recordarle, si hay alguna inconsistencia o algo, cerrar el examen y esperar que sea reprogramada, eso normalmente se hace. No sé, como esta es la reprogramación de la programación, entonces, no sé, esperemos. Vamos a iniciar, como les dije, una especialización tecnológica en gestión del talento humano por competencia y metodología. Sin más, iniciemos. Presentar el examen, cargo todo bien, miremos si carga las imágenes, que era lo así, cargo imagen, vi una allí, todo al parecer está bien. Vamos a hacerla. Como les he dicho anteriormente, en esto, el orden de los que no importa, no afecta, siempre dejar 10 o 7 minutos de tiempo es muy importante, eso nos deja ventaja en comparación del resto. Si te queda tiempo, no te coloques a repasar, ni a revisar que todo esté bien, pues porque no te va a dar ventaja alguna. Bueno, normalmente, muy tradicional, en familia colombiana, donamos o donan, pues. Yo no celebro ese tipo de actividades, pero se dona lo que uno utilizó la Navidad anterior. Gracias. 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 caer no todas mis preguntas son buenas ¿no? soy un ser humano algunas también estarían bien, si las evalúan o las buscan estarían bien, otras podrían que salga mal, como a veces algunos tratan de ofenderme en el en los videos como si yo fuera una computadora que no se puede equivocar que no se puede Aquí me voy por esa pues porque se me hace la idea que si estamos hablando de un collar son esos collares básicos que uno hace, ¿no? En estas, así, estos tipos de preguntas ustedes se dicen ¿por qué elige eso? Pues bueno, un cambio importante sería eso, que alguna petrolera anuncie que ya no va a sucionar el combustible de qué manera o de tal manera como está dañando el ecosistema actualmente sino de una manera más, más moderna y más limpia, ¿no? Y armónica con el medio ambiente Como les mencionaba ahorita, no quiere decir que porque esté haciendo el examen las preguntas sean todas correctas ¿No? Las contesto como ser humano que ustedes también podrían hacerlas y equivocarse Es muy fácil a veces cuando yo subo el video y tú tienes todo el tiempo del mundo para consultar en Google para buscar tu calculadora, para hacer un ejercicio matemático de 20 minutos juzgar a veces y decir, ay, se equivocó, era esto ¿No? No. 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 Gracias. 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 Bueno, acá vemos, todavía la plataforma está presentando inconsistencia. De las siguientes imágenes, señale la que es diferente. Aún está la inconsistencia. Exacto. Vamos a tirar el caricello. Gracias. 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 explicado pero voy a decírsela la sé por qué es la sé porque aquí está diferente ve que el cuadro la esquina o el cuadro no está definido no sé qué quiere el sena si ellos creen que uno es ciclo que una computadora pero no sé pero de todas la única diferente es y Gracias. 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 Listo. Sin más. Finalizada para guardar. Se guardó excelentemente. recordemos que hubieron fallas en una pregunta de imagen o sea que la plataforma sigue presentando sus inconvenientes sin más me despido ahí les dejo este video y mañana sigo con el resto